¿Cuáles son las figuras? Acá tenemos a Ramón, Ramón Lanús, Ramón Lanús, con el futuro gobernador también de la provincia de Buenos Aires. Acá sigue Patricia Bullrich, vamos a seguir a Patricia, Patricia, Patricia sigue por acá, Patricia, una genia. Acá, mucha foto, seguimos por acá el recorrido, Patricia, Tante Sica. Ahí tenemos dos halcones juntos. Admeche, ahí va. Hola, ¿qué tal? Los Lilitos. Laura Machado, ahí está. Ahora se va a poner contenta porque yo me equivoqué con el apellido, el diputado Zef. Los Lilitos. Mira, para atrás, a ver, la había visto a Silvina Lospenato. Ah, acá está la divina de... sí, la divina de... que la extrañamos mucho. ¿Qué va a hacer esto? Sí. Perdón, permiso. Pero fuera de la esponja, así que, por favor, lo que quiera, por favor. ¡Vamos, mando yo! ¿Vas a ser candidato? ¿Vas a ser candidato? Bueno. ¡Vamos, mando yo! Esto es lo que enfrentamos. Con lo cual, más que nunca, lo que trato de transmitir es en el libro, que tenemos que lograr, los que somos dirigentes, volver a compartir con la gente la complejidad de las cosas. Que vivimos en un mundo muy complejo, que no podemos seguir simplificando. O sea, la Argentina parte de todo esto, por varias cosas, hay distintas cosas que recorreremos. Pero una también de las razones por las cuales hemos fracasado tanto, tal vez el país que peor le fue en las últimas décadas, es porque siempre hemos querido a los elevadores. Y que ponemos a alguien ahí y él resuelve todo y yo me voy a ver televisión. Con gran sensibilidad social, un demócrata integral, una persona con las mejores relaciones humanas, siempre espontánea, alegre, ni las mayores dificultades políticas le crean amargura. El presidente Macri ha trasladado el fútbol a la política, la capacidad y la visión de crear, de articular y de poner en operación buenos equipos. El presidente Macri y su equipo, ese gran equipo que lo rodea, constituyen una permanente ilusión para las democracias latinoamericanas. En buen momento, la obra del presidente Macri. Primero yo creo que es un vínculo especial con los colombianos, porque gracias a ese eje central, ¿no? Bermuda, CERN, Córdoba, ganamos todo lo que ganamos. Yo soy como... Primero cordobés, después colombianos, para ir a ir a la vida. Pero la verdad que... Desde la primera vez que lo conocí a Uribe, esto fue mucho, porque... Desde la primera vez que lo conocí a Uribe, y todos los que han estado conmigo me han escuchado, me generó una autoridad... Todo esto que uno ha intentado, pero él lo hace desde una altura para mí, si no es el mejor, está entre los tres mejores dirigentes de América Latina en los últimos treinta años. Qué historia. Mucha gente le molesta, a algunos intelectuales les molesta que vos pongas a la misma altura el fútbol, la política, la empresa, cuando hablas de liderazgo. ¿Son distintos esos liderazgos? ¿Se parecen? ¿Hay un liderazgo general? ¿Qué tienen? Para mí es un liderazgo general. No, no, no. No son distintos. Hay una parte común. La responsabilidad es distinta. ¿No? El impacto es distinto. Pero lo que se espera de cada uno cuando le toca conducir es lo mismo. Y yo aprendí, que en Bocaí fue una gran escuela, que primero un líder tiene que poder generar un sueño que parezca utópico, pero que mágicamente miles, cientos, millones, depende de lo que vayas a comentar, lo hagan propio. Y que realmente crean que esto se puede realizar. Ese es el primer paso. Lo segundo, una vez que vos tenés todo eso, bueno, tenés que hacer el equipo. Porque nada vas a hacer increíble, ninguna transformación importante se sucede. Por eso no existe el mago, no existe el salvador. Eso es mentira, ¿no? Muchas cosas que han pasado en la humanidad son porque el mundo se cruza con esa persona y pasan cosas. Pero no, si un líder transformó es porque tuvo un equipo detrás. Y para tener un equipo detrás hay que elegir buena gente y capaz. Dije que en un momento están los tres detenidos. Y vos saltaste de alegría. Y en el momento en que estábamos en el helicóptero, el ministro me dice, no, hay uno solo detenido. Yo casi lo mato al ministro. Fue como un momento en el que dije, pero ¿cómo si vos me dijiste los tres? Y finalmente vos sacaste un tuit y yo no tuve la reacción de poder decir, bueno, si el helicóptero bajaba un poquito yo te mandaba el mensaje y te decía, no saques nada. O sea, lo daba a Marcos, a uno que estaba ahí en comunicación. Y no tuve la reacción. Y cuando llegué a Santa Fe vi que había sacado un tuit y me la arregla a la cabeza. Bueno, vos estuviste muy firme, muy duro. Y me dijiste, terminá el operativo y te venís inmediatamente a mi casa. No, me la dijiste después. No, me la dijiste después. Yo soy lo que soy y no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy y no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni sin remolices. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos unos con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos unos con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos unos. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Yo soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. La piedra y el río, el cielo, la flor. Somos tan distintos e iguales. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. 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 Gracias.